Cristian Alexander Samuel Alcán Al número 12 Un buen encuentro de aquí en el Catea de Oro Blanco Que al final fue el año 2023 ¿Listo? Y así dice Esta patada que da un minuto a parte de la Toros ¡Venga la Toros! ¡Vamos! ¡Vamos por esto! ¡Vamos por esto! ¡Vamos por esto! Y por esto da una patada de aquí todos llegando aproximadamente ahí en el primer regreso Y patada por la izquierda con el número 11, Ángel David Sánchez Saludo Y llegando ahí está de la guerra número 40 Donde vaga inicio en la primera ofensiva La primera serie ofensiva por parte del equipo de aquí llegando ¡Vamos! 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 la primera esencia de las personas que llegan en la carrera directo y va a ir a tirar en la línea del juego y va a hacer un equipo de carrera y saca la cual el correbal se la deja a su corredor agarrado por el lado derecho, se deja ahí y la va a ganar un par de yardas que ha hecho la otra oportunidad para el equipo y la gente, así que va a venir y va a hacer la oportunidad para llegar y mover cadenas para robar y un pase por el lado derecho por el número 3 y creo que va a llegar a la próxima vez, a la cual el correbal se la deja a su corredor número 37 que viene muy en avance y da a mover cadenas primera y diez, Kael Martínez González ¡Maldón! es que en el lado derecho para la jugada nuevamente una carrera por el lado derecho nuevamente con el número 37 y acaba de escapar, se quita la primera estaciada va a tener un buen avance del equipo de la tibu verde número 37 ¡Maldón! la oportunidad para la jugada nuevamente una carrera de poder se cierra el hueco para las piernas del correbal ¡Maldón! 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 saca la jugada del correbal y no pase por el lado derecho buena recepción, se sale del campo aquí la recibe el número ¡Maldón! ¡Maldón! y ahí va a la yarda número 15 saca la jugada del correbal para el lugar número 9 se la deja el jugador se abre el hueco y aprovecha este número 26 ¡Maldón! 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 y está creado aquí por parte del número 13 de vaqueros Juan Carlos Arrila que se ha hecho la oportunidad saca la jugada de la jugada del correbal y se va a meter y dice lo oficial que es touchdown 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 para que llegue el 26 puntos ¡Maldón! 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 aquí está el empate a 2 número 23 de Chilines cruciano González sánchez en esta patada y al horario así que marcador y este va a pasar конечно tiene exactamente número 23 encargado de esta patada que viene bastante fuerte la recibe el número 0 connected y en el regreso y paseada en la guerra número 25 el regreso lo hizo Néstor Riminán número 25 ha tenido oportunidad para el equipo de vaquero y en la cámara de la derecha saca la jugada se deja ahí de este jugador y va a ganar un par de hierbas segundo por fin nuevamente ahí tenemos el castigo vamos a ver la invitación, la invitación del oficial sale la jugada, va a venir un pase corto lo acaba de enviar el equipo de chilena manda doble escenolos del equipo de vaqueros tercera oportunidad saca la jugada, la jugada personal el core va y así que va a mover cadenas ahora manda a nuestra jugada temelos del lado derecho saca la jugada el core va tiene un pase de tiempo que la colo se le estaba eliminando el baterí completo pero volaron ahí los pañalos así que el castigo va a ser para Chienes tiene un jugado de quemelo y el jugado de quemelo de hecho quemelo de la izquierda la jugada personal del core va a avanzar se quita la suma de cascada sigue bajando las piernas todo listo todos los camelos y la que está de barça para la jugada en la de carrera un pase rápido adentro la gada 1,89 y una recesión por parte de los controles saca la jugada ahora si se la deja a su corredor cabrón rojo y van a avanzar a un par de yardas segunda oportunidad saca la jugada el corredor se la deja nuevamente a su corredor y va a pasar número 27 Santiago Arturo Hernández Antunes es el encargado quemelo del lado derecho saca la jugada y va a hacer pase incompleto cuarta y el domino siempre el número 3 ahora tenemos ya movimiento saca la jugada el corredor no se activa por el lado derecho la gada 1,27 ahora va a pasar y no permite cruzar la marca así que va a venir la primera oportunidad que viene en el programa primera oportunidad saca la jugada del corredor se la deja a su corredor se la deja a su corredor se la deja aprovecha bien el número 2 corredor y se llena se aprovecha el juego va a avanzar a mover el tema ahora manda a quemelos del lado izquierdo para la jugada nuevamente se abre el juego y ahora si se cierra la defensiva del vaquero no permite pasar solamente el lado izquierdo un solo corredor saca la jugada se camina el número 1 de los primeros saca la jugada y ahora se la deja a su corredor número 37 se va a escapar se quita la fileta y ahora levanta las cadenas y no la oportunidad y ahora número 40 se la deja nuevamente a su corredor ahora si se cierra se cierra la línea de sentida del vaquero que no permite más que 3 este gol saca la jugada va a hacer un pase por el lado izquierdo que le juega el número 2 y ahora en un castigo aquí el oficial marca ahí ahí está el pañuelo así que esto va a bajar así que va de nuevo segundo copia a la jugada y lo detiene aquí la defensa y la quiero izquierdo un receptor del lado derecho se queda con un solo corredor en el Brasil y la esta jugada despacio de la población de este mundo no la hace personal y no le va a permitir aquí el número de el 42 y vaquero el listo ¡Aluz Marqueros Saciendo un salio su pobre y quiero más quiero ver y en esta patada de crisis es bastante alta durante las diagonales ¡Viva! por el equipo de los que viene esta jugada va a la jugada de la DECA Super 2 el segundo segundo grupo tiene esta lenta plaza primera oportunidad de un nuevo para el equipo de la Cero como lo lleva el izquierdo tenemos ya más viviente el equipo de la Cero y el equipo de la Cero un partido vamos a llegar ahí nuevamente el movimiento para el equipo de la Cero hasta la jugada se la deja correr inmediatamente está atrapada por parte del número de los que viene Leni de la Larga para el equipo de la Cero hasta la jugada ahí está la de Pato que sale de la protección del equipo de la 9-3 va a avanzar ahora por la izquierda que sale del campo cuarta oportunidad patada de despeje miren la patada es bastante, bastante alta buena reflexión el derecho por la izquierda lo van a detener ahí en la yarda número 30 donde el derecho por parte de número primero es por Tenga saca de cual el Paraná se la deja así Corredor donde aprovecha ahí el hueco sigue moviendo las piernas llegando aquí el Corredor 1.7 saca la jugada nuevamente última jugada en la jugada por el lado del equipo ahí tenemos que están agarrando de la masa y aquí viene aquí va con el Corredor que no tiene aquí de todo el lado de nuevo en los controles saca la jugada se abre el hueco número 29 cuando aquí el número número 9 en los controles es un número que persona detenga y lo van a alcanzar a detener y el número de las piernas que sigue el arroje va a estar acá vamos a ver ahí viene el partido el partido el partido para la jugada contra el 5 y el 4 oportunidad 5 y el 4 para el 9 para el 1 primero del lado izquierdo saca el 4 para el 4 a los 9 segundo castigo para el 4 y el 4 nuevamente aquí está por el lado derecho ya que el 4 se carga de nuevo el 5 el 4 final decide salir por el lado izquierdo y lo ha tenido el 4 por el cuando la patada se despeje el 2 número 23 y la patada se va hacia el lado derecho y la vuelta se va del campo y la patada se va hacia el lado en el momento la sepa general es por el lado del centro y los detenidos y la ganamos tres patadas y la ganamos tenemos movimiento por parte de la que sale la jugada en la jugada por el centro es detenido inmediatamente el poder se va a ir y la patada y la patada se va a ir y la patada se va a ir y la patada la patada y la patada se va a ir al lado izquierdo y una disparadora y y y y y y y 5 yardas, 3, tercera oportunidad tercera oportunidad, para la jugada la supo en el centro, una de las piernas nuevamente es plan, para el pañuelo así que va a ser Stouto en la posibilidad de la fiesta del equipo de Bateros la jugada nuevamente, nuevamente es activo y ahora que, la van a ver ahora, ahora sigue para el equipo de Bateros para la jugada de Bateros y una carrera por el centro elegir este jugador de Bateros de Ana Carrillo la oportunidad, la jugada de Bateros y alrededor, pero a ver si se cierra la defensiva de este viernes y van a ganar una de las dos yardas solamente dos yardas para la nueva cadena y la primera jugada de Bateros saca la jugada de la otra jugada de Bateros y aquí número 10, 19, 10, 19 que tiene esta jugada vale se cierra y aquí va a venir la segunda partida de Bateros y aquí va a venir la segunda partida de Bateros y aquí va a venir la segunda partida de Bateros y el despedido nuevamente ahí se cierra y aquí va a venir la segunda partida de Bateros y aquí va a venir la segunda partida de Bateros y aquí va a venir la segunda partida de Bateros y aquí va a venir la segunda partida de Bateros y aquí va a venir la segunda partida de Bateros y aquí va a venir la segunda partida de Bateros y aquí va a venir la segunda partida de Bateros y el detenido aquí por el jugador, jugadores número uno, sale la jugada, viene esta jugada por el lado izquierdo, ahí está un punto en la larga, viene la oportunidad para el equipo que viene, se retira por el lado derecho, la se retira a la izquierda, y van ahí un par de hierbas, que está estragando la madre, primero es del lado izquierdo, viene este pase, y aquí está el equipo que viene ahí, bueno, ya hace el término de 26, para que está del lado izquierdo, es incompleto, el equipo que viene, se retira a la izquierda, y en el lado izquierdo, el equipo que viene, se retira a la izquierda, y el detenido, y el bueno, y el bueno cabezo, por parte de este número 3, el mismo, segundo, 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 2 0 no el mismo, y el mismo, creo que creo que el mismo, es cierto, la desplaza al centro y es incompleto tenemos un movimiento de la zona tiene este pase al lado izquierdo y va a ser interceptado con el puesto de hoy aquí el número 10 es el número 10 es el número 15 tiene la oportunidad nuevamente se la deja hasta el corredor que hace por el centro a ver si se cierra la defensa tiene la primera oportunidad jugada de pase se mueve con el máximo tiene todo el tiempo y van a caer viene el pase a la banda y en buena recepción por parte del número 2 Leonardo García Pedro Valerio un partido vamos a ver qué se trata así que el partido el partido va a ser para que viene porque es un pase adelantado ya ha fijado la línea de golpeo y ya no puede lanzarlo bueno, si puede el partido se ha ido por parte del número 37 y la única engaña la carreta de hacer este ataque y la única está jugada nuevamente por el lado derecho en el mismo corredor 27 vamos a ver hay unas 4 y 5 derritas así que se acaba el segundo cuarto nos vamos al descanso así que marcadores que le doy la condición producciones actuales del truco tiene esta semilla marcadores que se va a recibir y 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 El campo Para esto Para el cual Nuestra por el último Quinta de su personal Sabe el hueco Se ocupa la primera Sigue moviendo La pierna Desde ese nido Finalmente Para una de las 5 Y ahorita En la de la segunda Oportunidad Segunda oportunidad Que la deja Aquí por el Calo el hueco Y vamos a ver Si logra Movarla La mitad Que quiere Para el car No hay un receptor De nada Que acaba Formando En la de la Como el número 25 Lo va a defender Y sacando En la final Clael En la segunda Sigue A la ventana De paja Maldor Las cadenas Que acaba De toda la Maldor De esas real Maldor Cinco Vuelve Y a la vez El detenido Y a la vez Quarto ¡Maldor! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Felicidades!